Vamos a grabar eso, ¿ok? Vamos a continuar, sí. Ahora vamos a preguntarle a otro amiguito. Ajá, vamos a preguntarle a Lía Simití. ¿Estás lista Lía? Sí. Yo maestra. ¿Sí? ¿Estás lista? Sí. Yo no estoy lista maestra. Muy bien, a ver, vamos a preguntarle. ¿Estás lista Lía? ¿Para la pregunta? Creo que sí. Ah, ¿crees que sí? Ok, vamos a hacer la pregunta a ver cómo te va. Dice que después de los jabalís, ¿qué otro animalito estaba allí? Sí. ¿Qué estaban bailando? A ver, ¿qué tipo de animales eran ellos? A ver, ¿qué animales estaban bailando? Los segundos animalitos que aparecieron allí. Cuéntame. ¿Te acordarás? Creo que sí. Ajá, dime por a ver. ¿Te acordarás? ¿Cómo se llamarán? El león. No, mi amor, no. A ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a darle la oportunidad a otro amiguito para ver. Sí, Lía. A ver, a ver, ¿quién se acordará de ver? ¿Mas veis, te acordarás? ¿Estás listo? ¿Mas veis con la pregunta? Yo maestra. Sí. Yo maestra. A ver, ¿quién? ¿Quién por aquí? Dígame su nombre, que hay muchos niñitos. Lía White. Lía White. Ah, Lía White. Gracias. Lía. Entonces vamos con Lía. Pues Lía, dime, mi amor. Lía, cuéntanos. Ajá. Cuéntanos, ¿quién eran los otros animalitos que estaban bailando? ¿Te acordarás? ¿Son? No, no. Son, son, ajá, son los babuinos. Y a ver, ¿qué tipo de música ellos estaban bailando? A ver, cuéntanos. Tango. Tango. No, mi amor. Estaban bailando el Bailes Cosés. Bailes Cosés. ¿Sí? Gracias, Lía. Ajá, vamos a ver. Ajá, ahora sí vamos a preguntarle a otro amiguito, a ver. Lía. A ver, vamos a preguntarle a otro amiguito, a ver, ¿quién está por aquí? A ver, a ver. Vamos a preguntarle a Delian. Delian. ¿Lista, Delian? Sí. Vamos a preguntarte la pregunta, a ver. La pregunta es, después de los babuinos y todo el Bailes Cosés, ¿qué animal siguió? ¿Qué se muestra? ¿Qué animal se presentó después? Juan. A ver, y lo vemos aquí mismito. Ahí está la imagen, ¿ves? Sí. Los leones. Los leones. Ajá, los leones. Y a ver, ¿qué estaban bailando? A ver, ¿qué tipo de música estaban bailando? A ver. El tango, mi amor, el tango. El tango argentino, dice, ¿sí? Delian. Es el tango argentino, es el tango argentino que están bailando, ¿sí? Ok. Vamos a ver. Listo. Miren, chicos, vamos a continuar, ¿ok? Recuerden apagar sus micrófonos para lograr escuchar a los demás. Los rinocerones. Son rinocerones. ¿Y los chimpancés? ¡Feliciano! ¡Feliciano! ¡Guau! ¿Vieron? ¿Vieron? ¡Gracias!